su socio de estructura delictiva Ciro Ramírez de la bancada del Senado del Centro Democrático durante el gobierno Duque. El mismo senador Ramírez gestionó para quien resultó ser su cómplice en este caso la imposición de la Gran Cruz del Congreso y en el acto de imposición le pidió a Dios que le permitiera a él seguir desarrollando sus habilidades. Hoy quiero agradecerles. Este es Pierre Eugenio García Yaquiel, poderoso funcionario del Departamento de Prosperidad Social DPS durante el gobierno Duque. Al presidente Uribe y al presidente Duque. El 8 de junio de 2022, cuando ya estaban en marcha las investigaciones sobre la estructura criminal organizada entre el senador Ciro Ramírez desde el Congreso y Pierre García desde el gobierno Duque, el subdirector del DPS y posterior director encargado de esa entidad fue homenajeado en una ceremonia en el Capitolio durante la cual le otorgaron la condecoración en el grado de Gran Cruz con placa de oro por sus buenos servicios al país. El país avanza en la dirección correcta. Su socio de estructura delictiva, Ciro Ramírez, quien había promovido la condecoración, tomó la palabra. Unirnos en representación de la bancada del Senado del Centro Democrático en el reconocimiento y la condecoración al servicio público que usted ha realizado, doctor Pierre. Que la vida le siga permitiendo desarrollar esas capacidades y habilidades con el acordeón, doctor Pierre. El pasado 19 de diciembre, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos al homenajeado García, quien desde su cargo en el DPS habría desviado con propósitos supuestamente delictivos al menos 28 contratos públicos con millonarios recursos asignados. Según la investigación revelada por este noticiero antes de esa diligencia de imputación, García se aprovechó de su posición de poder para negociar a su antojo los proyectos que le interesaban y para escoger a dedo a los adjudicatarios de obras en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Porque el interés era favorecer los intereses particulares de los sonadores de la República. Los negocios, según la Fiscalía, se hacían dentro de las mismas oficinas del DPS por donde desfilaban constantemente lobistas y congresistas. Entre Pierre García y Ciro Ramírez, principalmente, se armó el acuerdo según el cual se incluía la estructuración de proyectos municipales y las asesorías a los contratistas a cambio de coimas. Es sorpresivo. Pese a la gravedad de los indicios contenidos en su expediente, aún la Fiscalía no ha solicitado orden de captura en contra del amigo y copartidario del expresidente Duque, Pierre García. El senador y líder del Centro Democrático, Ciro Ramírez, duerme esta noche en la prisión que le fue asignada en el trámite de la investigación criminal en su contra por la desviación de recursos hacia su beneficio personal. Víctor Ballestas. Mónica, el principal cómplice de Ciro Ramírez en la organización criminal que armaron, según la investigación, fue Pierre García, amigo y subdirector de Duque en el Departamento de Prosperidad Social, una entidad muy cercana al jefe de Estado. Llegó la Navidad. Él es Pierre García, un político tradicional del Tolima, conocido por su filiación política uribista, de la que hace gala en sus campañas electorales, bien aspirando a llegar al Congreso o bien en altos cargos de las administraciones del Centro Democrático, como la que terminó en agosto del año pasado con Iván Duque, quien lo nombró primero ministro plenipotenciario ante la ONU y luego en el poderoso Departamento de Prosperidad Social, DPS, como subdirector de la directora Susana Correa y más tarde como director encargado hasta julio del 2022. ¡Prosperidad social! Este Pierre García, junto con el senador Ciro Ramírez, capturado el jueves pasado y hoy trasladado al pabellón de los políticos de la picota, armaron, según la investigación, una organización criminal para apropiarse de un porcentaje de los dineros que el presupuesto nacional le asignó al Fondo de Inversión para la Paz, por medio del cual se realizaban obras de infraestructura en los territorios. García y Ramírez iban por los contratos en varios municipios de Tolima y Quindío. ¿Es el mejor momento para ser bandidos? Dos miembros del entramado criminal que descubiertos aceptaron convertirse en testigos eran Pablo César Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, y Caterine Rivera Borges, miembro de la UTL de Ciro Ramírez. ¡Divinos! ¡Estamos en el paraíso del bandidismo! El senador Ciro Ramírez, investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por su fuero de congresista, fue sindicado de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El 20 de diciembre de 2021 estuve reunido con Pierre García en la ciudad de Bogotá, en el sexto piso del DPS, donde me dio las instrucciones, donde me decía Pierre que contactara a contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez. Se ordenó su captura por su capacidad de incidir en el desvío de las pruebas y por la posibilidad de que huyera de la justicia, tal como lo hizo el exfuncionario de Duque, Pierre García, quien, según supo Noticias Uno, se encuentra en Canadá, país del cual también tendría nacionalidad. Junto con ellos dos, habrían participado en el mismo entramado criminal otros congresistas de diferentes partidos. Estos también podrían ser llamados por la corte y terminar con una medida restrictiva de su libertad. ¿Para dónde se va a ir la plata? Ciro Ramírez es bien conocido en el uribismo y en el Congreso por sus ácidas declaraciones y por su posición de extrema oposición al gobierno Petro. El congresista Ciro Ramírez del Centro Democrático fue delatado por un contratista de la red de corrupción de su colega liberal, Mario Castaño, como beneficiario de otro paquete de contratos para desangrar los presupuestos de paz en el gobierno anterior. Joana Rodríguez. Mónica, el testigo no solo explicó que su empresa sería la beneficiaria de los contratos que el gobierno le daría a Ramírez, sino que narró la forma en la que el subdirector de Prosperidad de Iván Duque le dio las instrucciones. ¿Ese es el mejor momento para ser bandido? Ciro Alejandro Ramírez, congresista del Centro Democrático, dijo de Ciro Ramírez Pinzón, ex congresista y cacique electoral conservador condenado en 2011 por nexos con los paramilitares, tiene cinco procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos por la intervención sobre el direccionamiento de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno Duque, que se relacionan con la red de corrupción del congresista Mario Castaño, condenado a 15 años de prisión. Divino, estamos en el paraíso del bandidismo. Un interrogatorio de la Fiscalía que rindió el capturado y testigo en la investigación de Castaño, Pablo César Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, vincula directamente al congresista del Centro Democrático Ciro Ramírez como cómplice de la red de corrupción de Castaño, referenciando empresas para la ejecución de los contratos, como el llamado carrusel de la contratación. Los intereses políticos era que Proyecta le manejará obras al senador Ciro Ramírez en los territorios donde él tenía mayor presencia electoral, lo que le permitiera obtener mayor votación paralelo con el manejo de la contratación. Herrera también habla de la relación de la red Castaño con Pierre Eugenio García, subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque. El 20 de diciembre de 2021 estuve reunido con Pierre García en la ciudad de Bogotá, en el DPS, piso sexto, en donde me dio las instrucciones, las cuales quedaron claras en el primer interrogatorio, donde me decía Pierre que contactara a contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez con él directamente, tuvo instrucciones de la contratación de Quindío y Saldaña Tolima. En un escueto comunicado, la Procuraduría de Margarita Cabello informó en octubre la apertura de indagación previa a Ciro Ramírez por esos mismos hechos. La apertura de la indagación tiene como objeto determinar los hechos que podrían tener relevancia disciplinaria. El senador podrá ser escuchado en versión libre si así lo desea. El expediente de la Corte Suprema de Justicia advierte que Ciro Ramírez presuntamente recibió mil millones de pesos en coimas, derivados de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno de Duque y que se los habría repartido con Pierre García. La Corte Suprema de Justicia